Buenas, soy Guadalpino y esto es Guitarra Flamenca desde cero. Bueno, el otro día nos quedamos por la mitad, quedamos por aquí. Ahora, vendría una serie de arpegios que se llama arpegio de enroque, que sería tirar, esto lo hemos visto ya en el canal, sería tirar, anular y medio, índice, ¿vale? Aquí tiramos tercera primera. Este arpegio es arpegio de pulgar, medio índice, medio índice, anular medio. Perdón. Seguimos. Y aquí volvemos al arpegio, como he dicho antes. Perdón. Y como se repite volveríamos al principio. ¿Vale? Y la última vez, la última vez se haría. Ahora, haremos los acordes. Perdón. 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 Eh. Perdón. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy con el zapateado de Esteban de Sanlucas, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima clase, un saludo. ¡Gracias!